Súper alimentos, los alimentos más saludables. Los 14 alimentos que a continuación exponemos no son la píldora de la eterna juventud que todo lo cura, pero sí que son alimentos que protegen y favorecen nuestra salud. El incorporar estos alimentos dentro de una dieta equilibrada nos beneficia tanto a nivel físico como emocional. Esto es debido a que al ser conscientes de estar cuidando nuestra salud nos hace aumentar nuestra autoestima y por lo tanto favorece nuestra salud emocional. Estos alimentos deberemos consumirlos crudos o con la menos cocción posible para mantener intactas sus propiedades y facilitar a nuestro organismo su absorción. Estos alimentos son El tomate Por su alto contenido en licopeno previene el cáncer de mama, el cáncer de próstata y el cáncer de colon. El kiwi Su alto contenido en vitamina C, minerales, fibra y una sustancia llamada luteína hacen de este alimento un eficaz protector contra la hipertensión. Nos mantiene la piel saludable y nos ayuda a regular el nivel de colesterol en sangre. Salmón Por su contenido en omega 3, nos ayuda al desarrollo cerebral. Fortalece nuestro sistema cardiovascular y muscular pues es rico en vitamina A, vitamina del grupo B y vitamina D y en minerales en calcio, hierro, fósforo y cerebro. Este alimento nos ayuda a regular los niveles de colesterol en sangre. Quinoa Estas semillas contienen hidratos complejos proteínas, omega 3, omega 6, fibra, minerales en los que cabe destacar el magnesio, hierro y zinc y en vitaminas, en vitamina E y vitamina del grupo B. Chocolate Su contenido en flavonoides hacen de este alimento un poderoso antioxidante y antiinflamatorio ayudándonos a reducir el riesgo cardiovascular, la diabetes y un accidente cerebral. Pistachos Rico en vitamina A Vitamina C En vitaminas del grupo B Y vitamina E En grasas monoinsaturadas Y en minerales como el selenio y el zinc Este alimento nos ayuda a controlar el colesterol malo, así como la renovación y protección de nuestra piel. Nueces Este fruto seco es rico en omega 3 y omega 9 y antioxidantes ayudándonos a regular el colesterol y protegiéndonos el cerebro contra los radicales libres. Nos ayuda en la comunicación neuronal y en el crecimiento de nuevas neuronas. Alga espirulina Este alga nos proporciona proteínas de calidad vitaminas, minerales, ácidos grasos, enzimas Su consumo ha de ser muy moderado, aproximadamente un gramo al día. Cereales Los cereales como la avena, cebada, centeno, mijo, arroz integral nos proporcionan vitaminas, grasas saludables, proteínas y minerales y es imprescindible en una dieta saludable su consumo diario. Semilla de chía Su aporte de omega 3 y su contenido en fibra nos protege el sistema cardiovascular regula el metabolismo de los azúcares y nos aporta triptófano. Su contenido en fibra nos provoca la sensación de saciedad y contribuye a la pérdida de peso. Aceite de oliva Este aceite es la base de la dieta mediterránea. Disminuye el colesterol en sangre, nos protege de sufrir un accidente cerebral y protege nuestro sistema cardiovascular. Berza Esta variedad de col destaca por su poder antioxidante, muy superior al del brócoli. Diente de león Las hojas de esta planta hervida o en ensaladas son muy nutritivas y diuréticas. Aumentan la cantidad de gróbulos rojos en la sangre. Rúcula Es muy nutritiva y efectiva en la lucha contra el cáncer de páncreas, cáncer de mama y cáncer de colon. Gracias al glucosinato y flamonoides presentes en su composición. Nunca esta información puede sustituir el consejo de un médico o de otro profesional de la salud. Gracias por compartir tu tiempo conmigo para ver este vídeo. Deseo que esta información te resulte útil y que la puedas compartir con tus familiares y amigos. Y no te olvides de suscribirte a mi canal para ser uno de los primeros en poder ver mis próximos vídeos. Un saludo y hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.